En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Cuatro presuntos delincuentes perdieron a vida al enfrentarse a balazos contra elementos de la Policía Federal en una colonia de la cabecera municipal de Yurecuaro, Michoacán. Los ahora oxizos viajaban en una camioneta en cuyo interior se localizaron armas de fuego, chalecos, botas tácticas, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, al filo de las 12.30 horas de este jueves, los federales ubicaron una camioneta Chevrolet Aoe color negro del estado norteamericano de Oregon. Al marcarles el alto, los ocupantes de la unidad empezaron a disparar, desatándose una balacera en la calle Tule de la colonia Ferrocarril. En el lugar quedaron sin vida los cuatro presuntos delincuentes, así como herido un agente federal. Se desconoce la identidad de los cuatro sujetos, pero sus edades oscilan entre los 25 y 35 años de edad, según se conoció. Se informó que en el interior de la camioneta se localizaron cinco armas AK-47 calibre 7.62, conocidas como cuerno de chivo, chalecos, estrellas para ponchar llantas, así como algunas armas cortas. En la zona se encontraron alrededor de mil cartuchos percutidos. La zona fue acordonada por elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Federal. Los cuatro muertos fueron trasladados al seméfono de la piedad, donde se les practicó la necropsia de ley, donde permanecen en espera de que sean reclamados por sus familiares. Con información de Jaime Valencia, informa Cuasar TV.